Gran diferencia es, ¿vivo en función de la mirada social o decido percibir en mí que hay una fuerza vital hermosa que ni siquiera estaba explorando todavía y que me merezco seguirla? Ahí aparece el protagonista de su historia, protagonista de su historia de amor, no el actor de reparto de la película ajena. Entonces, gente hermosa, el primer contacto sería, me desperté, es un milagro, estoy vivo, ¿no me merezco una vida que se llame vida? ¿Y de dónde saco los elementos para esa vida? De mí, de mi percepción. Los grandes maestros te dicen, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, seres divinos viviendo una experiencia humana. No estoy captando mi poder interior, no estoy recuperando mi divinidad todavía. La idea es, en todos estos micros, a los que llamamos creen vos mismo, no en la mirada ajena, que encuentres esa posibilidad de vos sentirte mejor, de ser libre de la necesidad de pedir permiso para tener una vida. Nos vemos. Gracias.